Alianza AERA es operado por la Fundación Secretos para Contar. Esta alianza surge como una asociación de varias entidades públicas y privadas para acompañar los procesos educativos de los maestros. Bueno, nosotros iniciamos el año pasado con cuatro instituciones educativas, únicamente estamos en las instituciones rurales. Tenemos institución educativa rural La Caldacia, institución educativa rural Vázquez, institución educativa rural Valentina Figueroa y Centro Educativo Rural La Venta. Y el día de hoy pues estamos con los profes de Valentina Figueroa, que en este momento son 31 maestros que están recibiendo capacitación. La educación es un proceso de actualización continua, por lo que desde Alianza AERA buscan trabajar constantemente de la mano con quienes se encargan de la formación educativa en las instituciones rurales. A mí me parece lo más grandioso que hemos podido tener, ya que en ella fortalecemos todos los procesos como escuela nueva, como posprimaria y ahorita pues la sede principal, que es la graduada. Todo es demasiado lúdico. Lo llevamos a la práctica y siempre hemos tenido el concepto de que el estudiante aprende jugando. Y dentro de estos proyectos, dentro de estas capacitaciones, a nosotros nos dan muchas estrategias para llevar nuestro conocimiento a nuestros estudiantes. Lo que nos permiten los escenarios de formación a maestros es hacer como un compartir de saberes y experiencias, en donde con ellos construimos formas de que la educación sea más pertinente, más actualizada y que responda a las necesidades de los niños de la ruralidad, que pueden ser muy distintos a lo que pasan en las escuelas urbanas. Procesos que buscan garantizar una educación pertinente, no solo con dotaciones, sino también con estas formaciones que mejoran la calidad del saber que se transmite de maestros a estudiantes.